Otro fraude masivo que tiene que resolverse en los tribunales porque las administraciones no han querido hacer prácticamente nada. Ocurrió con las preferentes, ocurrió con la cláusula suelo, con los gastos de formalización de las hipotecas, con la subida de Movistar Fusión, con el fraude de Volkswagen. Las autoridades de protección al consumidor no protegen al consumidor, más bien a los empresarios que defraudan. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues que el Tribunal Supremo determina que cobrarnos telefónica por la identificación de la llamada entrante, por ver en pantalla del fijo quien nos está llamando, no es admisible, es abusivo porque nunca nos pidió la autorización expresa a los consumidores. Empezó a cobrarlo en el año 2008 sin que ningún consumidor firmara un contrato en el que expresamente así lo solicitara. El gobierno central dijo que iba a llevar a telefónica a los tribunales y nunca lo hizo. Las administraciones de consumo autonómicas no quisieron tomar medidas pese a que denunciamos desde Facua y solo una multa, 440.000 euros, que aplicó la Junta de Andalucía tres años después de nuestra denuncia, pero que es el equivalente a lo que Telefónica cobraba por esta práctica en unos pocos días, con lo cual poco fue para el fraude y los beneficios que este reportó. Por tanto, tenemos que seguir insistiendo. Si los gobernantes no quieren aplicar las leyes, ¿realmente para qué están cuando los empresarios cometen fraudes? No se puede plantear que hay que ir a los tribunales en todo. Los jueces no están necesariamente para eso cuando las administraciones tienen capacidad de sobra para tomar medidas ante las irregularidades.